Una bandera gigante en homenaje al rey Pelé. Fue desplegada el lunes por los hinchas brasileños en el minuto 10 del partido de su seleção contra Corea del Sur, en octavos de final del Mundial de Catar. El minuto elegido hace referencia al único número de camiseta que el jugador lució en su carrera en el Santos, el cosmos de Nueva York y la selección brasileña. Pelé, de 82 años, está hospitalizado desde el martes pasado en Sao Paulo para revaluar su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon que le fue detectado en septiembre de 2021, algo que ha generado preocupación y mensajes de respaldo en todo el mundo. Todos los brasileños estamos conmovidos por la situación de Pelé y enviando muchos ánimos para su recuperación. Hoy durante el partido vamos a rendirle homenaje en el minuto 10, vamos a cantar todos y estamos enviándole ánimos para que se recupere. Todo Brasil está de pie rezando por Pelé, Pelé es nuestro mayor ídolo, es el mayor ídolo del fútbol mundial para nosotros y esperamos que muy pronto, muy pronto salga del hospital y venga a acompañar el mundial en el que Brasil, si Dios quiere, llegará a la final. La familia del jugador ha asegurado que su salud no corre peligro y prevé que Pelé pueda volver a su casa una vez se mejore de una infección pulmonar derivada de un contagio con COVID-19.